La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con sede en el barrio Villaluz, Sector del Cisne, y su pastor, José Olaya Herrera, tienen el gusto de invitarles a su gran impacto evangelístico desde el 21 al 24 de junio, 21 y 22, estaremos en la cancha de Villa del Campo, y el 23 y 24, en el templo de nuestra sede Barrio Villaluz, Sector del Cisne, calle 47, 66, 35. Querido amigo y hermano, estas son nuestras fiestas, no faltes, haz parte de esta gran bendición, asiste con los tuyos, familiares, amigos, vecinos, te esperamos, estará con nosotros el Soberano, el único Dios verdadero, la solución de todos tus problemas, Jesús de Nazaret, organiza Ministerio de Evangelismo y Misiones, busca de Dios, es tiempo de Dios. ¡Gracias!